¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Creo que voy a intentar hablar despacio porque como hable rápido, de repente diré ¡¿Qué tal señor?! Y se va a escuchar un pedo que se me cae y que no se me caiga todo el cagarro entero porque faltan dos días para la Titan Desert. Mañana volamos para ahí, con lo cual ya se puede decir que empiece la aventura. El domingo nos habituallamos a la cosa. Y nada, el lunes empieza la carrera, 600 kilómetros por el desierto del Sáhara y después de esto lo que me pone más nervioso, pero también que coño, más palote es que después de esto me quedan 5 Ironmans solos, desde Tarifa hasta Barcelona en una aventura que hemos titulado como Hashtag la Titan y pa' casa. Tendría que ser Hashtag la Tita, la tengo más... en fin. Y entonces aquí voy a hacer un unboxing. Va a ser un unboxing curioso porque aquí está todo lo que voy a necesitar para la Titan y aquí está todo lo que voy a necesitar para los Ironmans. Pero como yo siempre voy a última hora, aquí hay dos cosas que no salen todavía. La headband, que está haciendo su Ural de lo que te hace grande y que ya voy a llevar en la Titan y la ropa de bici de correr de lo que te hace grande, que también está haciendo su Ural y que mientras yo esté en la Titan, su Ural ya lo estará produciendo y ya lo tendré para los 5 Ironmans. Entonces, empezamos. Primero de todo, a nivel de ropa, y ahora habíais visto, un buen culot, un buen matform, todas las marcas que han ayudado a participar con el team matform que nos lleva a 30 tíos pues están aquí presentes y de estos los llevamos 6. Nos tratan bien y nos llevamos uno para cada día. Aquí está toda la cosa, además con camisetas para estar por ahí y además con algún chaleco. O sea que, primero de todo, señores de matform, muchas gracias, os lo habéis currado mucho y si no fuera por vosotros, toda esta banda de globeros que estamos hechos, no podríamos sentirnos como profesionales porque nos vais a tratar como tal. Por cierto, seguid en Twitter, twitter.com barra matform, porque durante todo el día irán informando. Yo ahí no tendré cobertura hasta la noche, entonces si seguís twitter.com barra matform, ellos durante todo el día, o de ahí que, bueno, desde aquí, desde Gordon Sil, les llevamos las redes, estarán informados e irán subiendo como voy yo, como va el equipo, como vamos estos 30 corredores. Calcetines por aquí. Entonces, zapatillas, como podéis ver, no son unas zapatillas pues súper para velocidad y de carrera, sino son unas zapatillas que tú las miras y dices, esto parece más una zapatilla de estar por casa, ¿por qué esto? Hostia, pues porque al final van a ser tantos kilómetros que yo prefiero que sea una cosa cómoda, aunque pese más y tal, pero sobre todo que la cosa sea cómoda. ¿Qué más llevamos por aquí? Ah, muy importante, ya os lo dije, pasaporte, no vaya a ser que la liemos. Aquí hay también, a ver, más zapatillas. Esto es por si de repente ahí me quiero poner muy cómodo. Estas son por si quiero pasarme por el campamento y o estas o estas, aún tengo que decidir. Me gusta el tema del Five Fingers, pero como también estoy muy acostumbrado a las Merrel, pues una cosa será o unas o las otras. ¿Qué más tenemos por aquí? La suplementación, tanto a nivel de geles como a nivel de barritas, es una cosa que se le ha currado 2-2-6. Y, muy importante, aquí hay jamón cocido. ¿Por qué lo he puesto aquí? Porque me voy a llevar bastante jamón serrano, pero como no me he dado tiempo de irlo a comprar, estas lonchas, cuando estás ahí en el desierto, te salvan la vida. Tanto gel, tanta barrita, está muy bien, es lo que tienes que tomarte, pero el premio de comer cosa ahí, salada y tal, es de puta madre. Y en sables, cuando ya estábamos jodidos y no podíamos más, alguien sacaba un trozo de jamoncito y eso era un milagro. Por aquí también nos llevamos el GPS, por aquí me llevo, muy importante, la cala por si la jodo, pues tener recambios. Me llevo por aquí unos de estos, para de Maxi también, que del equipo Madform. Y, hablando de Madform, ya os lo presentamos el otro día, tanto la vaselina como las cremas. De sol, recuperadora y de calentamiento, que no nos falte de nada. Y por aquí, ¿qué más me dejo? Ah, bueno, guantes de Canon Dale Gas. Yo normalmente no llevo guantes, pero como voy a estar seis días haciendo 600 kilómetros y después de estos 600 tengo que hacer cinco Ironman seguidos con los 180 kilómetros de bici que hay cada día, pues creo que para no llegarme me voy a llevar los guantes. Ya lo sabéis, la bici ya la conocéis, es la Canon Dale Gas, la Evo, esta no es la de la Titan, la de la Titan ya la hemos mandado para ahí, esta es la que va a servir para carretera. Maleta, perdón, mochila, muy importante. Ya la conocéis, la Salomon que me llevé la otra vez, la pobrecita, como ya tiene casi dos años, está más que trinchada, pero bueno, aún aguanta. Se han jodido las cremalleras y está medio oxidado todo, pero aún sirve. Un saco de dormir. Ah, a nivel tecnológico, claro, importante. Me llevo una de estas cámaras, me llevo la Action Cam que ya la tengo en la maleta, me llevo esto para hacer vídeo y subirlo cada día y me llevo, muy importante, señores de Sony, muchas gracias, porque veis que este móvil es más pequeño que el que llevaba. Yo tenía el Xperia Z3, pues me lo han cambiado para el Xperia Z3 Compact, porque para ahí, para el desierto, creo que, o sea, para llevarlo aquí detrás en el mono de la bici todo el rato y tal, creo que más manejable y así menos opción de que la lie o me abulte más o tal. Bueno, aquí tenemos todo el material que me llevo para la Titan. Si creéis que me dejo alguna cosa, muy importante que me lo digáis ya, porque estoy ya a punto de ir, mañana por la mañana, cogemos el avión. Y por aquí, esto no está todavía del todo completo, pero es el material que me voy a llevar para hacer los cinco Ironmans. Primero de todo, importantísimo, neopreno, es el mismo, es el Sailfish One, el mismo que he utilizado para los Ironmans y todo esto, y para el Ultraman, con lo cual estoy muy habituado. Me llevo, mira, de recuerdo, es del primer Ironman que hice, el Lanzarote, con el dorsal 602. Aquí empezó todo, con lo cual creo que es un buen homenaje seguir con este. Este es un poco más grueso, por si hace más frío, gafas Sailfish, importante también, mucha vaselina, porque si no, ya lo sé. Por aquí tengo todavía una marca que me hice con el neopreno, que si no te pones bien la crema, pues la acabas liando. A la hora de correr, mucha gente me pregunta, hostia, qué zapatillas. Pues mira, la cosa va a estar entre las Baraccess 2 y entre las Ultra Boost, entre unas y las otras. Puede que unos días haga con unas, otros con las otras, veremos cómo viene la cosa. Estas son las bicis, las que llevo siempre para bici. Se me están quedando, claro, ahora me he acostumbrado muy bien con las de montaña, que es una cosa, pues muy, muy cómoda, y a pesar de que las de carretera también son muy cómodas, no lo son tanto. Así que, bueno, yo creo que las siguientes que me compren me las compraré un poco más anchitas. Por aquí, buf, este es el buf del Ultraman de Gales y me lo llevo de recuerdo. Aquí va el casco, aquí unos pallorades, claro, aquí nos llevaremos unas cuantas cajas. Señor, y dice, powerade, mándenme un poco más. Y esta, claro, esta equipación es la que voy a llevar. Esta es de Sugoi, esta es una muy chula también, esta otra de Sugoi muy guapa. Estos son, ah, eso sí, culos, bastante innegociables, eh. Sugoi, que a mí estos me han ido de puta madre hasta ahora con todo lo que he hecho, así que con el culo no me lo voy a jugar. Pero, esto de aquí es fake, no creo que sean los que vaya a llevar, porque si todo va bien y me ha llegado la equipación de lo que no hace grande, me voy a llevar esa equipación. ¿Qué falta aquí? Pues eso, la equipación de correr y la equipación de bici, que como la está produciendo todavía Sural, no os la puedo enseñar. Os enseño todas estas equipaciones porque todo, todo, todo lo que está aquí, bueno, menos el pasaporte, menos el GPS, menos el neopreno, ah, bueno, y menos las zapatillas de bici, eh. todo lo otro, los mallots, las camisetas, tal, incluso las que no están aquí de lo que te hace grande y los headbands de lo que te hace grande, cada día, entre todos los que compartáis, cada etapa, sortearé, y ese mismo día diré quién gana lo que he llevado en esa etapa. ¿Qué hay que hacer? O bien, tweet con el hashtag, eh, ya no me acuerdo ya del hashtag, ah, la titan, y pa' casa, eh, o directamente, cogiendo el vídeo que haga cada día y lo compartís, o en Facebook, o en Twitter, y a partir de ahí, cada día, va a haber un ganador. Señores, que Dios reparta suerte, porque como de reparta justicia, estamos jodidos. Mañana va a ser, eh, último vídeo ya que enseñe con algunas cosillas, lo quería hacer ya desde el desierto, pero como ahí, difícilmente habrá cobertura, lo que haré es, ya lo voy a dejar grabado aquí, justo antes de irme para el avión, con qué siento, con si estoy cagao, con las últimas cosas, y también vamos a ir publicando, eh, tanto en mi Twitter, como en mi Facebook, el perfil, y por dónde vamos a ir, eh, en la vuelta a casa, desde Tarifa hasta Barcelona, en estos cinco Ironmans consecutivos, y el último día, el domingo, sí que ya, yo creo que colgaré algún vídeo desde el desierto. Cada día va a haber vídeo, por la noche, tipo a las nueve, diez de la noche, va a haber vídeo, atentos a mi Twitter por la noche, que también informaré, pero como os decía, si queréis seguir la prueba al detalle, twitter.com barra matform, estará Odei ahí, diciendo, cómo me va a mí, cómo le va a Rugell a casi, y cómo le va a los 30 integrantes de este equipo, que muchos somos patanes, pero nos llevamos gente también muy potente, y cómo nos va esta experiencia, en el desierto, como dicen en la, in hominipatris, en filio, espíritu y santo, amén, y que sea lo que Dios quiera. Como Dios reparta justicia, estamos jodidos, si repartas suerte, aún vamos.